Música Primero que es un día muy especial, ya es como el inicio formal de la Navidad y queremos pues demostrarles los barranqueños y las barranqueñas el cariño y el amor que le tenemos a nuestro ejército a nuestros soldados, a nuestros héroes y también destacar esta vinculación porque es una idea de ellos es una idea precisamente del ejército, es una idea del coronel Arboleda Vamos a hacer un recorrido de 22 kilómetros por las 7 comunas de Barranca Bermeja saliendo desde acá del Coliseo Luis F. Castellanos en cada una de las comunas vamos a encender 200 velitas reavivando el espíritu de la Navidad, invitando a la gente a que viva una Navidad en paz, en familia y pues que mejor que unida al deporte A mi me parece bastante interesante hacerle un homenaje porque son nuestros salvadores que ponen el pecho por nuestra patria, entonces hay que acompañarlos Esto es vivir ya el posconflicto, los viejitos sabemos que eso hace 8 años, 10 años, 15 años ni riesgo se podría hacer, había que hacerlo en una tanqueta allá y con un poco de soldados al lado Hoy lo vamos a hacer porque eso es también el sinónimo de lo que es la paz, de la tranquilidad que vive también nuestra ciudad Sí, claro, nos sentimos totalmente respaldados, gracias a Dios la gente accedió a esta convocatoria que la hemos denominado pedaleando con los héroes de Barranca Bermeja pero yo pienso que esto es un evento por el ejército, por Barranca, por la ciudadanía de Barranca Bermeja y por el MTB de Barranca Bermeja que es un deporte que ha llegado a todos los rincones de la ciudad y está en este momento bastante fuerte porque la gente se ha dado cuenta que es un deporte que une, que crea lazos de amistad Gracias también al ejército nacional por esa iniciativa que tiene con todos los ciclistas de Barranca Bermeja Esto es un esfuerzo que se está haciendo para nuestra Barranca, para nuestra tierra Mucha gente, barrios que yo no conocía porque no soy de acá de Barranca Grande Nos produce una integración a nivel de toda la gente de Barranca Bermeja y con esta actividad motivamos a los que todavía no se han impulsado para que compren bicicletas y hagan un ejercicio porque es un ejercicio muy sano Hombre, es muy importante, es muy importante estos espacios de recreación de la familia, de integración Ay, feliz, feliz, primera vez en la historia que el alcalde se manifiesta a esta hora para And Bicicleta Felices, nos obsequiaron dos bicicletas, maravillado, de verdad y bendiciones para el alcalde y que siga viniendo a nuestra comuna, nuestro barrio El Kennedy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!